De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Segundo día ya de la mitad de año casi Y con estos frutos que estamos dando Con esos frutos de la paz Que ya no solo tenemos la paz interior Porque la hemos descubierto que es del Señor Que no depende de los demás Y lo hemos ido a llevar La maravilloso Que es ese fruto de la paz A todos los que nos rodean Y vamos a ver Que fruto nos corresponde hoy día Pero primero Primero tenemos que ver Nuestra palabra de Dios Que es 1 Timoteo 4.12 Y veamos lo que nos dice A ti y a mí Que el Espíritu Santo nos ayuda Que nadie te menosprece por tu juventud Por tu parte trata de ser un modelo Para los creyentes Por tu palabra Tu conducta Tu amor Tu fe Y tu pureza Palabra de Dios Hermano Que nadie nos menosprece Por la edad Porque era joven Porque eres viejito No hermano querido La palabra es una ¿Y cómo lo tenemos que dar? Demostrar Dice ahí Que sea su modelo Hermano querido Señor quiere que seamos modelos Que nos ayuden A llevarlo ¿Ya? Y con tanta palabrería Con prepotencia Con dinero No Sencillamente dice Que lo haga Por tu palabra Tu conducta Que sea consecuente Por tu amor Por tu pureza Ahí está hermanos queridos Cómo tenemos que ser Modelo Ese modelo Que podemos llevar Perfectamente Con tu palabra Pero también Si no podemos hablar Con nuestra conducta Nuestra sonrisa Cuando la gente va por ahí Por ese camino Tú vienes Y con amor Con una corrección fraterna Lo traes Hacia este camino Del amor Y reconocer Que cuando te vengan A ti también Hacer la corrección fraterna Porque Nos equivocamos Y hay alguien Que nos ama Que nos quiere Y nos corrige Con amor No seamos soberbios Y no seamos orgullosos ¿Y tú quién eres? Si tú eres peor que yo Que me vienes a decir eso Sí, la persona puede ser Peor que tú y que yo Pero esa persona Hermano querido Tiene En ese minuto Una ayuda Que el Señor Nos quiere dar Para que seamos Húbiles Ya Bueno y veamos Cuál es el fruto Que vamos a dar El fruto de ayer Era la paz Hoy día es la Amabilidad Ser afectuoso Ahí Con las personas Que nos lleguen Amables Sonrientes Si hay que ayudar Algo tan simple Corramos la mesa Corramos la silla Va a bajar Lo llevamos Y lo tomamos De la manito Hay alguien a lo mejor Que va Con sus Apenas Con sus bolsitas Ayúdalo Una vez a mí me pasó Yo venía de misa Y al poquito Andaría una persona Delante de mí Que incluso Con dos Bolsitas Y tuvo que dejarlo Un ratito Y después Hacía así Descansada Lo tomaba Y yo dije Le voy a decir Bueno Si es que alcanzo Bueno Y me apuré Alcancé Le digo La llevo Me miró con un sujito Ya mi hijita Voy ahí Yo voy ahí también Te fijas Ahí hermano querido Y si voy ahí Y hay alguien que va mal Vamos Con amabilidad No haciéndolo A lo de eso Ni mirando para el otro lado Como Los buses Los metros Ah Miran para el otro lado Y siempre hay gente mayor Que da el asiento Y no lo juega Amable Así que Señor Hoy día Que mi fruto De la amabilidad Puede ayudar a otro Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puestad Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno está aquí El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona a los pecados